Jefferson Jefferson Aquí diste tus primeros pasos Jugaste con el balón Y te vieron crecer Aquí hiciste tus primeras travesuras Corrías por todas partes Y pintabas paredes Aquí fuiste muy feliz Conociste el amor Y te alentaron con el corazón Aquí te vimos partir Para cumplir nuevos sueños Pero siempre venías A visitar tu casa Y todos te recibían Con los brazos abiertos Aquí volviste Luego de 17 años En el momento más duro Como en tus inicios Nos hiciste gritar Y llorar de emoción Con tu regreso Nos diste una Y dos grandes alegrías Y es que Jefferson Tú no solo eres mi hijo También eres hijo De Alianza Nino Jefferson Es hora de ir a casa Te amo hijito lindo Te amo hijito Te amo hijito Te amo hijito